Santa María no hemos estado Sería embalajes Embalajes usados 36.000 libras Vale, me bajo Si no, no vais a ver Embalajes usados De tractor supli No sé qué A UPS Sería articulado Remolque articulado Muy grande Embalajes usados 4.457 dólares No está nada mal Y... Oye Puede ser una ruta interesante Le vamos a dar caña Y hasta en 30 de 3 horas No... No se quita el... El encargo Así que creo que llegaremos Vale, vámonos Ok, espero que esté cerca la empresa Vale, perfecto Vale, por ahora Antes cuando entró la gasolinera Ha pegado un tirón de UPS Y ahora parece que no Igual era el Hacicat, eh Que para el... Para el América No está muy optimizado Saludos Joker ¿Qué tal estás? Bienvenido Ahí está Vale, me voy a poner esta marcha Vale, ok No, ahora me ha pegado un tironcillo Puede que me pegue alguno Pero es que antes era demasiado exagerado Si con los ciertos coches Si que lo pegaba Vale, perfecto Vale, perfecto A ver, ok Vale Estamos Venga Bueno, podía haber hecho el stop bien Es que... Es que... Joder, es que me fastidia A tener que estar Pero ahora sí que Llegaremos al pedido a tiempo Vale, ahora sí que Sí Ponemos ahí El control de crucero Vamos a ello No sé si será cosa del Hacicat Pero ahora sí que parece Que el rendimiento Del juego es mejor Igual el Hacicat Al cargar algunos modelos O lo que sea Pegaba esos tirones Pero ahora veo que va mejor Que igual me pegue de vez en cuando Algún tirón por Alguna carga de mapa Porque la verdad que el América Está muy detallado Mira, ahora ha pegado Un pequeño frizz Un poco ahí pequeñito Pero bueno Es que antes me pegaba Hasta demasiados Y no lo entiendo Porque a mí el euro Me va perfecto Y el América Me pega estos tironcillos Que la verdad A veces Me toca lo que viene Siendo un poco Las pelotoides Así que tal Una pregunta ¿Qué pasó, Joker? A ver Ya llegamos a la empresa ¿No? Perfecto 30 Zona urbana Frena, rot ¿Por qué no me pone ahí El límite El límite con el que tengo que ir? El tema 30 A 30 Vale Perfecto Aguantamos ahí en 30 Y aquí Derecha Derecha Manolete Primo Yo soy de España Soy de Santander Aunque vivo en Zaragoza Desde hace ya unos cuantos años Pero bueno Soy de España Así que tú de México De mi querido México Lindo y querido Vale Mira, el mejor amigo de mi hermano Es mexicano El güey Le llaman güey O sea, a ver Fíjate Qué creativos ¿Vale? Pero eso sí Bueno Ya estamos Tractor supli ¿Vale? Embalajes usados Perfecto Vamos a ello Venga Vamos para allá Ya está Ok Complico, tío Nos vemos Al fondo de la empresa Tengo que reconocer que El American está muy detallado Está muy currado Sí que es verdad que claro Evidentemente Después de la experiencia De tantos años en Euro Al sacar el American Pues oye Pues haya mejoras En torno a ese juego Pero Sí que es verdad que ahora Las revuildes que están haciendo De cosas del Euro Pues se nota mucho Ya más cariñito Y que está mejor Y que está más detallado Vale Perfecto Ahí tenemos Ahí está Freno mano Enganchamos El remolque articulado Recuerdo Llevamos un remolque articulado Y nos vamos para allá Nos vamos Ahora no me acuerdo La zona ¿Cómo se llamaba el sitio? La población donde íbamos Ahora no me acuerdo ¿Cómo soy para los nombres? Dios mío Vale ¿Era por aquí? Creo que sí Vale Pues sí Era por aquí Digo Es que he visto Hay otra Como otra zona Pero igual era Alguna otra Otra cosa de la empresa Vale Vamos a ello Llevamos ahí Pedazo de remolque Vamos a ello Vale Creo que Desde que he quitado el Hacicat Va mejor el juego ¿Eh? El mod de los coches ¿Eh? Así que de lujo No hago rutas Por el Por el Trackers MP Porque La gente va muy A su rollo Tal Y no hago rutas Si hago rutas Que lo que rehacer En la serie del euro Será a través del juego ¿Vale? Porque Me mola Pues que haya También tráfico Y esas cosas Que sea también Una ruta Entre nosotros Entre amigos Que no venga Paco Pepe 40 Y este se ha saltado El este Y le voy a chocar Y te golpea el camión Porque por ejemplo Yo estoy empezando Totalmente de cero ¿Vale? Estoy completamente De cero Y el que me golpeen Ahora el camión Y me lo revienten A mi me fastidia la vida Por eso ya digo Que el Trackers MP No lo uso Precisamente por eso Pues igual me he equivocado Ya antes Si lo de los límites Es el Es donde tengo puesto No No, no, no Es el El control No, no El reconocimiento Del De las De las señales No es donde tengo limitado El limitador es el triángulo Es que yo no entiendo muy bien Igual no funciona muy allá Vale Perfecto Ahora si que va mejor El juego Que me haya pegado antes Algún tironcillo Puede ser normal Que igual cargue Partes de mapa O tal Pero es que antes pegaba Demasiadas ¡Oh! Mira quien está ahí ¿Quién está ahí? Que te veo Baldomero Que te veo Ay ¿Quién es? La policía con el radar Y Y te veo Eh Hola Hola Pedazo de demonio Que ya me habéis metido Varias ya multas Ya en el juego Me estáis tocando Lo que viene siendo Las pelotoides Vale San Francisco Sacramento Y no sé qué Venga Let's go Vámonos 55 millas Vamos a ello Dice Modo convoy Yo acabo de comprar Mi volante G29 Y quiero estrenarlo En un convoy Eh No te recom... No te recom... Prueba el volante Tío Prueba el volante Si no lo has Estrenado todavía Te recomiendo Que lo pruebes Tú solo Antes de meterte En convoy Y tal Para que veas La sensación Para que cambies Los pedales A tu parecer Y todas esas cosas Eh Te recomiendo Que lo pruebes Mucho Yo Estuve probando Bastante Bueno Ya tenía Un Un volante Anterior Y ahora tengo Este El G29 Ya de hace Ya unos cuantos años Con palanca De cambios Y tal Pero sí que es verdad Que te recomiendo Que te Familiarices Con el volante Y tal Y que te lo configures Mucho A tu forma De conducir Tus sensaciones Y tal Porque ya digo Eso sí es una maravilla El volante Es la mejor compra Que hice yo Y ya te digo Pero te recomiendo Que te hagas eso Que te familiarices Con él Que hagas pruebas Los pedales Y todo eso Antes de meterte Ya te digo En un En un convoy Y tal Porque ya digo Que Que te Que vas a necesitar Entrenarte un poco Con él Vale Stop Vale Ok Va Y va Venga Vale Perfecto Ya digo Pega a veces Algún tironcillo De FPS Es muy corto Pero antes Era más exagerado Yo creo que ya digo El mod Porque además Es que ha cuadrado Cuando me ha pasado Sobrepasado Un coche O me ha acercado Algún coche Y que ha pegado A los tirones Que igual no tiene Nada que ver Pero no sé Vale Vamos Ahí yo Perfecto Por carretera Esto si me gusta Ruta por carretera A San Lucas Si vamos Me parece Si no me equivoco A San Lucas Me gusta Me parece Perfecto Vamos para allá Me encanta Tío Una rutilla Por aquí Esto Esto si es euro Esto si Diga euro Esto es American Ahí Carreterita Eh Esto si que me gusta Esto si que me gusta Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Encontrar Algún paisaje Alguna cosa chula Hacer una fotillo Y tal De lujo Todo de tranqui Y ya está Ahí está Maravilloso Que bonito Tío Que bonito El mapa El mapa del American Es muy grande Es que a ver Estados Unidos Es muy grande De una maravilla Tío Bueno 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 Que carreterita Más chula Lo estamos Ah Vale Has probado Pero has probado El volante En single player Te falta en convoy Pues hombre Pues Es que ya digo Habrá Convoys Ahora Quería hacerlo La serie del euro Para ir a zona Del Balkans A hacerlo con gente Pero claro Necesito gente Que tenga todos los DLCs De mapa del euro Ahí a ver si para Este verano Puedo organizarme Con la gente Que bonito Así con el paisaje Y todo Igual hacemos aquí Una fotito Hay aquí Aquí Que si eso Un árbol Un árbol muerto Pero mira Me gusta así Con las Y que tal Que tal te parece Conducir con el volante Que es una Es una experiencia Totalmente nueva Es una sensación Maravillosa La verdad que Que conducir con el Con el volante La verdad que mola Uy me quedo eh Va a meter décima Me estaba quedando En décimo segunda No subía Y estaba perdiendo Fuerza Y el de Igual tengo que bajar También otra vez eh A octava Vamos a bajar octava Décima Me quedo eh Voy a ir en octava Venga A sexta Vamos a alargar Aunque sea un poco La marcha Revolucionar más El El camión Para así No perder potencia Uu uu Me gusta Estos A mi me molan Estas rutas Cuando He subido a octava Para que vaya Un poco desahogado Lo que pasa que bueno Igual tengo que bajar Otra vez A sexta No Me mola si El cambiar las marchas El Sabes No meterte en una autovía Y salir en otra Sabes lo que os digo Me molan este tipo de rutas Me mola mucho Jugar con volante Es otro nivel Pero claro Cuesta pasta el volante Y Es una decisión Bastante Cara Y tienes que tenerlo Mucho en cuenta Y tal Pero si Oye Si jugar bastante El Eurotrack Eurotrack American Juegos de conducción En general La verdad que sale rentable Vale Yo creo que el tema Del De lo de Los tirones De FPS Será por culpa Del mod Del Hacicat Vale Así que de lujo Vale Vamos a retener Un poco Vamos Ostras Cuidado eh Cuidado Voy a bajar de De marcha Porque aquí hay mucha pendiente Y no quiero liarla Vale Ir frenando Freno motor Para no embalarme mucho Ok Perfecto Vale Maravilloso Ok A 55 Vale Perfecto Hola Que tal Majos Está ahí la gente Uy 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 Como vibra aquí Vale Turn left No Y aquí Turn left Si No Turn right No Hola que tal A que te fastidia O no Si Maravilloso Me encanta Vale A ver En sexta No Octava A ver si subimos la cuesta Eh Llevamos un buen Además este es refrigerado Es que pone embalajes vacíos Pero están En un contenedor frigorífico Igual luego lo tenemos que dejar allí Y los embalajes Luego los rellenan con algo La empresa a la que vayamos No tengo ni idea Vale a ver si algún amable ciudadano Me deja entrar en la autovía Sin ningún misterio No me va a dejar Ah bueno Si no Si no O lo vamos a interrumpir Seguramente Le hemos parado un poco Pero bueno Me da igual Vale Ok Perfecto Ok Vamos para allá Vale Ahí está Ahora el chat Ahora se ha podido fastidiar El multichat Porque ahora no se que Saltaba ahí un mensaje Perfecto Ahí va Walmart Perfecto Vale Ok A ver si ahora Vamos Ahora se ha unido otra vez Al canal de Youtube El programa que utilizo Para el multichat Se habrá reiniciado O han hecho mantenimiento Algo que nos pasó En el directo anterior Y es una liada Porque así no veo Vuestros comentarios Que me dejáis Ahí está Yo tengo el Trussmaster 350 Con triple pedalera Y estoy como un niño chico Con él Es buen volante ese también El Trussmaster El T150 Está muy bien Es que Es que los juegos A ver esto Es como cuando hablamos Ayer con el juego El tema de El Flying Simulator Y tal Es que para el Flying Simulator Necesitas también Tener tus palancas Tus historias Para poderlo jugar bien Jugarlo con teclado Es una mierda Y a ver Lo puedes jugar Sí claro Pero es que no sé No es lo mismo Igual que con esto Con el volante Mola más con el volante Mola más con el volante Y Pega ya digo Algún tironcillo Pega de vez en cuando De FPS Pero tengo que reconocer Que ahora Va muchísimo mejor Yo creo que el mod Del Hazzicat Ahora ha pegado ahí Un poquillo también El mod de Hazzicat A veces Creaba ahí conflicto De todas maneras No sé si hay Para limitar FPS En el euro En el América No lo sé Puede ser Vale Ok Vamos ahí Poco a poco Y vamos a ¿Qué pueblo era El que íbamos? Ya no me acuerdo No lo sé Encima lo pillo en oferta En su día Por 180 mismos Ahora está carísimo Ostras 180 pavos Es que A mí me costó Este El G29 Te estoy hablando Ya bastantes años Esto lo compré Ya hace bastante año Antes de la pandemia Me costó también Me costó sobre 180 y algo El G29 Ostras Pues pillaste Es buena oferta Porque el Trunk Master Es caro Además ese modelo Es caro Vale Era cuando me ha hecho El guardado También me ha pegado Un tironcillo Pero bueno Eso es normal Cuando hace El guardado automático A veces pega Uy Eso que ha sonado Ha sido los créditos Ya me han pasado Ya la cuenta De los créditos Vale Perfecto Vale Vamos ahí Cuando hace el auto guardado A veces pega algún tironcillo Pero eso es normal Pues a dónde Veamos tío Ya no me acuerdo Eh Eh Cuidado ¿No ves esto? Es el problema a veces Buah Una caravana Contra un camión Y ahora Espérate Que estos se han quedado aquí Me van a hacer frenar Ah no Pero buah Se ha pegado Una caravana Con un camión Vale A ver ¿Le pasamos al Volvo ese? ¿En serio? Buah Somos unos tíos elegantes Dios Potencia bárbara Vamos a ello Perfecto Vamos por ahí Ahí está Vale Pues nada Perfecto Eh Sin incidentes Por ahora el viaje Muy chulo Aunque esto sea zona de autovía Está muy chula Es una parte muy chula Es una autovía divertida Tiene sus curvitas Sus subidas Sus bajadas Está bastante bien San Luis Obispo Ponía ¿No? Obispo Vale Vamos poco a poco Retarder aguanta ahí un poquillo A 58 Santa Pobora Y Los Ángeles Es que ahora me acuerdo A dónde íbamos Vale O nada ahí Aguantando ahí el coche Diga el camión Perfecto Maravilloso Va muy bien Pega alguna vez Ya digo Algún tironcillo Pero bueno Normal Es que el El mapa del American Es muy detallado Y entonces las cargas y tal Igual tendría que bajarle Algún detalle Gráfico o algo No lo sé Ya lo veré Oh El mar El mar O un lago enorme No sé qué será esto Supongo que sea el mar Eh Está en un todoterreno Descapotable Sí esto es el mar Esto es el mar Ahí una playita De lujo Llega el veranito Llega el veranito Vale Vamos ahí Poco a poco Ya está Ya está Ya llegamos Santa Fe puede ser A dónde íbamos Puede ser Perfecto Poco a poco Santa María No Santa María Santa María Ahí está Esta parte es nueva Pues no lo sé Si esta parte es nueva Es que ya digo Compré hace poco Todos los DLCs de mapa Hacía mucho tiempo Que no jugaba Al American Y Y caña Pues la verdad Que no tengo ya Mucha No te puedo decir Si es nuevo o no Pero muy bonito Tío Muy bonito ¿Qué hora es? Las 12 y 57 La 1 A ver si nos da tiempo A otro viajecito Y estaría bien Vale Santa María Rickline Vale Perfecto Frena ahí Ya digo Pega algún Algún Tironcillo de FPS Pero no es tan exagerado Como me pasaba antes Con el Hacica Creo Perfecto Vamos a ello Ahí está No va a funcionarte Lo del Abodo del Lordimonio Luego dices Que te has gastado Las monedas Que te has gastado Las monedas Es que no va a funcionar Es que eso Tengo que configurarlo yo Es que se me desconfiguró Muchas cosas Del OBS Y es el problema De a veces Ciertas cosas Que se desconfiguran Y tal Y es una mierda Esta vez fue aposta Ya digo Ya digo Que hay cosas Que Se me desconfiguraron Entre ellas Lo de mover la Khan Tuve que La voz del Lordimonio Por ejemplo No salía nada Tuve que ponerlo Todo de cero Ostras Esto pasará bien El doble Sí El doble remol Que no le pega Ahí en la esquina Sí Venga va Perfecto Vamos a ello Poco a poco A 30 Vamos a poner ahí A 30 Poco a poco Ya llegamos Perfecto Maravilloso A Santa María Viajecito guapo También con un remolque Chulo Se me hace raro En los remolques De los camiones De esto americano Que sea La luz intermitente De las direcciones Que sea así Rojita Se me hace Se me hace Siempre curioso Vale White Corner Restaurant Y por qué Te estás echando Atrás Y por qué Te has calado Vale Venga Va De todas maneras Tengo los pedales Se me han movido Un poco adelante Están un poco lejos De mí De mis dominios Vale Ok Va Equilicua Metemos por aquí Ese doble remolque De la muerte Ahí está Oye Pues nos vamos a sacar Otra pasta ¿Sabes? Abargao Vale ¿Dónde te lo dejo primo? ¿Justo en frentena? Venga va Lo dejamos aquí Bien Enfrente Vale Es que está vibrando todo Digo No sé si he chocado con algo No, no Vale Ok A ver si se queda bien El resto Epa Vale He hecho un poco atrás Me pasa un poco Ahora Epa Venga Freno humano Desenganchamos Maravilloso Otro viaje Con éxito Vale Cuatro mil A ver cuánto era Cuatro mil Cuatrocientos cincuenta y tres Un poco de experiencia Nos quedemos a mitad De nivel tres Vale El nivel cinco ya sería entusiasta Que ahí podemos comprar ya El Remolque Vamos a ello ¿Qué tal? Bien Todo ¿Por qué? ¿Por qué?